Sí, porque vamos a crecer aún, atravesando por estos momentos muy difíciles, yo considero que pronto va a recuperarse la economía, ya lo expliqué. Los pronósticos en el mundo es de que se va a caer la economía mundial un 8, 10 por ciento. Nosotros consideramos que no va a ser así para el caso de México, que nos vamos a recuperar pronto. Ayer hablaba de que nos importa mucho el tratado, el acuerdo comercial con Estados Unidos, pero estamos hablando de la economía del mercado más fuerte del hemisferio. ¿De las agendas? O sea, para que deje muy claro que usted va por el TEMIC. No, pues va a ser una reunión política, en el buen sentido de lo que es la política. Voy a un viaje que tiene que ver con mis facultades que me da, que me otorga la constitución política de México. Pero reconoce que será percibida de manera electoral. Ah, pues sí, pero nosotros tenemos ya una tradición en política exterior apegada a la constitución nuestra, de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo. Yo me tengo que ajustar a eso. No soy igual que otros. Yo voy a representar a México en un asunto que considero fundamental para el desarrollo de la economía y voy también a agradecer el que el gobierno de Estados Unidos tenga un trato respetuoso de nosotros. Y ya confirmó Trudeau que va, que era algo que… No sabemos. Ellos también tienen que decidir su agenda. Creo que hoy iban ya a resolver. Por eso les hablo de que hoy se da a conocer el programa. Siempre aquí o en otras partes para haber polémicas sobre estos temas. Es natural. Yo estoy, como el dicho político de la época del liberalismo, cuando se enfrentaba Porfirio Díaz, que siempre esto no es puesto, es un dicho según el cual si la ensartas, pierdes, y si no la ensartas, perdiste.